¿Qué es el cine mudo? Hace muchos años me enteré que más del 90% del cine mudo y casi el 50% del cine sonoro argentino se encuentran perdidos. Desde entonces me propuse recuperar parte de esas películas desaparecidas. Laboratorios de Estudios Amigos. Sí, no, no huele, está buenísimo. No huele, pero es nitrato. Es el negativo original de Clipsy Stoll, ¿te das cuenta? Sí, sí. No, es el negativo original. Estoy investigando un poco sobre una película que se hizo en la Antártida. ¿Y de qué año? Puede ser entre 7 y 28. Yo estoy investigando sobre una película y quería contactarme con él justamente por eso. ¿Te podría pasar un mail? Bueno. ¿Quieres prenotar? Sí. Cuando entré al estudio, como yo era pajuerano, era callado, temeroso, respetuoso y discreto. Perdí esas cuatro capacidades, pero trato de que no se note. Para hacer cine necesitas estar enamorado del cine, no te queda otro. Para elaborar con archivos es más o menos lo mismo. Si vos tenés vocación para eso, no podés imaginarte haciendo otra cosa más que estar restaurando y resucitar películas. Volver a darle vida a las películas que están muertas en una de las atrocidades. Texto en la copa. No os assembled anyone debe pasar sin las películas. Oro Antoni va a comprar los niños, la verdad o menos la líneawore de her. No te quedes nada. No te quiero. Texto en la pena. No te quiero. Gracias por ver el video.